Volver al lugar donde trabajó hace nueve años le causa melancolía e impotencia a Marcelo Bonifaz. Él era parte del grupo de tránsito cuando ocurrió la revuelta policial contra una ley salarial, el 30 de septiembre del 2010, y se lo culpó de haber estado afuera del hospital de la policía incitando a asesinar al expresidente Rafael Correa. Esto pese a que se comprobó que ese día nunca salió de ese cuartel. Él explica que incluso quisieron hacerle firmar unos documentos aceptando que lo ocurrido el 30 de septiembre fue un intento de golpe de estado planeado por actores políticos y sociales de la época. Me ofrecieron 150 mil dólares, tres visas de España para mi exesposa, mi hija y mi persona, a cambio de que yo firme ese documento de que diga que el 30S era debidamente planificado y planeado y que era un golpe de estado. Bonifaz nunca firmó el documento, por lo que permaneció más de cuatro años en prisión. Luis Martínez, policía en servicio pasivo, también estuvo preso durante dos años, acusado por tentativa de magnicidio. Esto pese a que se conoció que ese día Martínez tuvo el día libre y permaneció junto a su familia. Hoy él es parte de la Mesa por la Verdad y Justicia Perseguidos Nunca Más, agrupación que ha seguido más de 700 casos de supuesta persecución de la justicia en el gobierno de Rafael Correa. El punto medular de este documento es la identificación de los jueces y fiscales que trabajaron directamente con el correísmo, como le decía hace un momento, que adulteraron pruebas, sembraron pruebas. Alrededor de 490 jueces están señalados con nombres y apellidos y cada uno de los casos en los que ellos intervinieron. Mientras que para César Carrión, actual asambleísta y quien era director del Hospital de la Policía en 2010, la responsabilidad de poner fin a nueve años de atropellos por este caso pesa sobre el Ejecutivo. El origen de este problema fue por la injerencia política del Ejecutivo en la parte judicial. Y como tal, los presidentes, el presidente, la máxima autoridad del gobierno, tiene que reunirse con la fiscal general, tiene que reunirse con el procurador general y ver cómo se puede reparar de alguna forma y no esperar largos procesos. Más de 1.500 uniformados fueron procesados y alrededor de 200 sentenciados producto de la revuelta policial del 30 de septiembre. Gracias.